Bueno, esta es la 40 en el sur de Chubut, está en plena obra, ahí en Ejime, las máquinas están laburando, ahí en medio de la ruta, aquello que vemos ahí atrás es el camino secundario que está pero pésimo, así que, bueno, nosotros optamos por subirnos con cuidado, activando las aplanadoras y las máquinas por esta calzada que está un poco más pisada, sin tanta piedra suelta y es un poquito mejor. Ahí llegó Ejime. ¿Qué pasa? Está bien hoy, cabe un poquito más cerca, pero, venimos bien acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, venimos bien. ¿Cuánto falta? Faltarán 10 kilómetros para llegar a Río Mayo, hacer unas cosas, para técnicas, un poco de pan, un poco de... ¿qué más será? Vamos a pasar por el cajero. Pan, un poco de efectivo, agua. Nada más. Y ahí seguir aprovechando este lindo día a favor que tenemos. Esperemos que la ruta en algún momento sea de asfalto, creemos que sí, según nos dijeron. Pero bueno, esta parte, plena obra, pero bueno, se deja andar por acá. Perfecto. Muy bien. ¿Vamos bien? Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces para Río Mayo. Seguimos entonces para Río Mayo.